¡Oh, qué lindo! ¿Quién es? ¡Entrenadora! ¡Tuviste un bebé! ¡Felicidades! ¡Una cría de Nutria Marina de cuatro meses! ¡Perfecto, Jimmy! ¡Tienes un compañero de clase! Este amiguito también está aprendiendo a nadar. Te llamaré... ¡Corcho! ¡Sí, Corcho! Porque cuando aprenden a nadar, las crías de Nutria Marina son unas bolitas peludas que flotan como un corcho. ¡Ahora hay dos corchos flotando! Parece que seremos compañeros de clase. Pero si usamos los brazos y piernas para nadar... ¡Corcho también lo está haciendo! ¡Vas muy bien, Jimmy! ¡Lo estamos haciendo, Corcho! ¡Esto es divertido! ¡Ja, ja! Mientras no tenga que ir bajo el agua, estoy bien. Pesa hasta atrás y mueve los pies así. ¡Y listo! ¿Ahora quieres intentarlo? ¡Así, Corcho! ¡Lo hiciste! ¡Vas bien, Jimmy! ¡Me gusta! ¿Siempre en el agua y jamás se moja? No sé la respuesta. ¿Tú sí? Él es la respuesta. La Nutria Marina siempre está en el agua y jamás se moja. Porque tiene un pelaje que es tan grueso que el agua nunca llega a tocar su piel. La Nutria Marina siempre está seca. ¿En serio? ¡Qué extraño! ¿Qué extraño? ¡Sí! ¡Cocky está escondiéndolo abajo ahora! ¡Y es el momento perfecto! ¡Sí! ¡Piénsalo bien! ¡Tendrías todos sus poderes! ¡Oh! ¡Sí! ¡Entonces, Jimmy! Para abrir una almeja, usa una roca como herramienta. ¡Es brillante! ¡Oigan, chicos! ¡Oye! ¡Bájame! ¡Encontré el disco de Nutria Marina! ¡Oh, sí! ¡Esto será maravilloso! ¡Activar poderes de Nutria Marina! ¡Oh, sí! ¡Vamos a nadar, entrenadora! ¿Qué está haciendo? Crías mientras van a buscar comida. Así no se las lleva a la corriente. ¡Escorcha! ¡Ayuda! ¡Ay, te tengo! ¡Te tengo, Corchito! ¡Yujú! Nadaste excelente, Jimmy. Y lo hiciste sin usar poderes de Nutria Marina. Pues hice lo que entrenadora me enseñó. Tal vez no sea el mejor nadador del mundo, pero puedo nadar mucho mejor ahora. Gracias, entrenadora. Creo que Corchito también va a saltar por primera vez. ¡Bien! ¡Bien! ¡Las Nutria Marina son lo mejor! ¡Bien!